En este lugar hay piezas que han sido resguardadas durante varias décadas y son muestra de la historia y del paso de varias generaciones por este lugar. En la comunidad del Rosario, en el municipio de Francisco I. Madero, se encuentra un museo que destaca no solo por su peculiar color y belleza arquitectónica, sino también porque gracias a la autogestión de toda una comunidad, hoy se ha convertido en un espacio cultural como ningún otro en la región. Hablamos del Museo Comunitario de la Labranza, lo que fuera antes la Capilla de la Virgen del Rosario construida en el siglo XVI por los agustinos, catalogada por el INAH como monumento histórico. El Museo de la Labranza surge por la idea de Héctor García, el director, porque teníamos la iglesia abandonada, la capillita abandonada. Entonces se estaba deteriorando y como que es una antigüedad y nos interesó conservarla. Entonces de ahí me platica a mí y yo lo apoyo. En la nave principal de la excapilla se encuentra la sala de artes agro. Objetos como ornamentas sacerdotales, átriles así como un cristo de pasta de caña de maíz, destacan por su gran estado de conservación y sobre todo por su valor histórico. Resguardados por una hermosa pintura moral, con motivos vegetales que se aprecian en las paredes de esta edificación. A un costado se encuentra la sala de la labranza, lo que antes era la sacristía. Aquí se encuentran vestigios de la actividad agrícola que caracteriza a esta región. En esta parte del museo se encontramos con esta cultivadora que se utilizaba para llevar los frutos del maíz. Un pequeño homenaje a aquellos que han dedicado su vida al campo. En la parte de galerías y exposiciones temporales se puede apreciar la pintura mural, el principio del artista Daniel Rojo. La mujer, el maíz, son elementos que conforman esta obra. En la parte exterior se encuentra el patio donde se exhiben implementos agrícolas de tiro, que se usaban en la región a mediados del siglo XX y que hoy pueden ser contemplados por quienes les visitan el lugar. Pues ahorita en este año estamos de materias largas porque cumplimos 22 años de fundación y tenemos pues ya actividades nuevas, obviamente lo normal que es las visitas guiadas al museo. Fueron cuatro sus fundadores, un esfuerzo de más de 20 años, pero que gracias al trabajo en conjunto, el Museo Comunitario de la Labranza hoy se ha convertido en un proyecto de transferencia generacional que preserva la memoria de todo un pueblo. Alín Calderón, Azteca Noticias.